¿Qué tal amigos de GameDodge? Yo soy Rodo y esto es DrinkingDodge y en esta ocasión les voy a enseñar a preparar... ¿Qué pasa con el teléfono? Bueno, sí vos, sí estamos grabando Pero es un hombre bien chido, ¿o qué? Ok, entiendo Sí, sí a la orden Pues dice el jefe que ya no nos podemos llamar DrinkingDodge ¿Por qué? Gobernación, órdenes Entonces, ¿cómo nos vamos a llamar? Pleasure Drinks Drink Master ¡Dodge Borrachos! Comenzamos El día de hoy vamos a preparar un Bowser Para ello necesitaremos Jugo de naranja Tequila Y granadina Para preparar este trago necesitamos Un vaso Y para darle el toque GameDodge Escárchalo con piquín Oh sí Primero, vierte el tequila Tres cuartos de un caballito Después, jugo Y por último La granadina Recuerda, esto se tiene que hacer con una cuchara para que deslice Listo De esta manera rendimos tributo al Rey de los Koopas Salud Bueno, yo soy Rodo, esto fue Dodge Borrachos Recuerda darle manita arriba Suscríbete Pasa por nuestra página oficial Y estás en GameDodge Tu punto aéreo mío No, no, no No, no 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 Gracias.